Hola viajeros, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión hablaremos por qué viajar solo. Recuerda que viajar solo también te permite conocerte a ti mismo, quién eres tú, cómo te comportas, cómo disfrutas, cómo vives, cómo reaccionarías ante diferentes situaciones, por ejemplo, una varada, un peligro en la vía o las inclemencias del clima. Es tu reacción la que te permite darte cuenta quién eres tú, qué vas a hacer, lo disfrutarías o simplemente te amargarías. Todos esos placeres los podemos disfrutar solos, lo cual no quiere decir que acompañado no se pueda, pero en esta ocasión estamos hablando de qué es viajar solo, qué es sentir esa soledad en un viaje que muchas veces deja de ser soledad para convertirse en una alegría. Deja solo, haces lo que quieres en el tiempo que quieres. Un ejemplo, disfrutas de la comida donde quieres, tomas fotos donde quieres, haces un video donde quieres, te hospedas donde quieres, recorres caminos nuevos, lugares nuevos, frutas nuevas. Disfrutas en la medida que tú quieres, sin estar preocupado muchas veces de qué quiere la otra persona. Por eso también es muy bueno disfrutar solo. Yo creo que todos en alguna ocasión hemos soñado con dejarlo todo. Hacer una maleta, coger camino, irnos. Porque a menudo viajar sin tanta compañía, más que la de uno mismo, es una manera perfecta para moverse por el mundo. Cuando decides viajar solo, puedes irte a donde quieras sin pedir permiso, ni ponerte de acuerdo con nadie, ni coordenar agendas. Puedes irte a donde tú quieras. Soy fan de este hombre. Recuerda, si tú estás cansado ya de tu trabajo, busca ese espacio para hacer aquel viaje que quieres. No importa donde sea, a un pueblo, a una ciudad, embarca un avión, en bicicleta, en moto. Disfruta, respira y vive. Sentir la naturaleza es el mejor consejero y el mejor masaje que puedes recibir. Además, seamos realistas. En el fondo, todos sabemos que viajar solo es más cool. Imagina la cara de tu familia, la cara de tus amigos cuando vean esas fotos. Y no te puedan creer que fuiste solo, que viviste, que disfrutaste, que reíste sin necesidad. Y nada más que tú. Podrá ser la envidia de muchas personas. Pero en el fondo, y gracias a eso, podrás darte cuenta de que viajar es vivir. Hasta luego muchachos. Los espero en un próximo video. Chao, chao. Ah, por cierto, estaba siendo sarcástico.